Antes de dar inicio, me gustaría darles a conocer a cada uno de ustedes algo en relación al Grupo Cultural Tatachú. Este grupo es un grupo de jóvenes que se forma en marzo del 2009 con la intención de preservar el baile auténtico y propio de esta comunidad de San Andrés Guasfaltepe. Y al mismo tiempo, las manifestaciones culturales que le dan identidad a San Andrés. Esos jóvenes con fuerte iniciativa quieren aprovechar este espacio para hacer un gran reconocimiento a todas las personalidades que han colaborado con ellos. Y que en esos momentos los hemos visto bailar en la guerra que está en el lunes del cerro. Y mi reconocimiento también a la autoridad municipal que sin duda alguna han depositado la confianza en estos jóvenes. Y por qué no, de antemano, darles también el agradecimiento y el reconocimiento a los propios jóvenes por su esfuerzo y por su habilidad, por su tiempo dedicado a este Grupo Cultural Tatachú. Y por lo cual en estos momentos estamos viendo la presencia de cada una de las delegaciones. Por tal motivo, pido esos fuertes aplausos para estos jóvenes y al mismo tiempo para nuestra autoridad municipal, el señor Silomónio López Piroz. Al igual, un reconocimiento público a todas las personas que de una u otra manera han contribuido con este quehacer cultural, lo que les ha permitido mantenerse unidos hasta estos momentos. Bien, le comentaba yo a nuestros amigos que nos visitan, profesora, para realizar esta fiesta se necesita de mucha, mucho apoyo y afortunadamente toda la población de una u otra forma apoya para hacer esta fiesta. Desde días anteriores se ha pasado a toda la comunidad, los bonfines van de casa en casa para recoger lechile, maíz, sal, azúcar y diferentes condimentos para hacer la comida con la que se espera a los invitados de diferentes comunidades. Es así como se celebra la fiesta aquí en San Andrés, Bospaltefec. Esta fiesta de cada año, esta a partir de un tiempo se celebra además con la congregación de diferentes delegaciones que vienen de todo el Estado, nos venía diciendo ya y nos enorgullece bastante que nos estén acompañando hoy. Me gustaría que todas las organizaciones y, por supuesto, también las organizaciones que nos visitan hoy. Este fuerte aplauso que venga, por favor. ¡Qué del bravo! Otra vez, maestra, ¿qué tal si le repetimos? Bien, vamos a comenzar. Vamos a iniciar al otro lado. A ver este, ¿dónde se ve más bien? Santa Catarina Juntila. ¡Y comienza ahora! ¡Y viene! ¡Va, va, 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 va! 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 Y termina con pilota para nacional.